El diputado federal Rubén Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila, acusó a los diputados del partido Morena de darle la espalda al estado. Las y los diputados del PRI votamos en contra, en lo particular porque creo que se lesiona los intereses de Coahuila. Un mal presupuesto votado por la mayoría de diputadas y diputados de Morena, en el cual no se incluyen ni pueblos mágicos, ni los fondos mineros, ni los fondos petroleros, ni dinero para carreteras en nuestro estado. Es una mala noticia para Coahuila porque los diputados oficiales le dieron la espalda a nuestro gran estado.